Para seguir por la vida sin sol, renunciando al amor, ¿cómo puedes vivir sin mí? No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. muy lindo, sobre avistaje de ballenas, donde personas que estaban surfeando en Puerto Madryn, sabemos que es un viaje maravilloso, donde mucha gente ya ha ido y ha visitado en octubre o noviembre el avistaje de ballenas, que allí suelen aparecer, y en este caso tenemos un video, un video donde aparecieron los surfistas y vamos a ver este video tan emocionante y tan lindo para poder compartir en el día de hoy. No sé, señor director, si usted lo tiene y si no, vamos a pasar con otro videito que es de ecología, ¿no? Para el día de hoy también tenemos cómo reproducir lavanda en agua, que realmente es un video muy corto y muy sencillo. Bueno, vamos entonces con este para reproducir lavanda en agua. Escuchalo. Ahora vamos a preparar el esqueje. Es importante que tengan una parte leñosa de más o menos 5 centímetros. La vamos a pelar bien. Vamos a sacar todas las hojas, ramitas, brotes y solo vamos a dejar el tronquito pelado. Estos esquejes peladitos los vas a poner en un vaso con agua o en un frasco. Puede ser agua de la canilla, de grifo, con cloro, no hay ningún problema. Más o menos al mes y medio van a empezar a salir las raíces. Es ideal que lo trasplantes en ese momento, apenas salen las raíces, te va a ir mucho mejor. Ahora solo te queda pasarlo a tierra. Plantalo en un buen sustrato para macetas, mantenelo bien húmedo y a la sombra hasta que veas que empieza a brotar. Ahí sí lo podés poner al sol. Seguime para más consejos de jardinería. Vamos a reproducir lavanda por gajo o esqueje. Súper fácil. Vas a cortar preferentemente en primavera o en otoño unos esquejes de lavanda que tengan más o menos 20 centímetros. Ahora vamos a preparar el esqueje. Es importante que tengan una parte leñosa de más o menos 5 centímetros. La vamos a pelar bien. Bueno, una preparación sencilla, ¿no es cierto?, para reproducir la lavanda en el agua, que realmente es muy fiel esa planta y está bueno para tenerla en casa con el aroma que tiene. Bueno, y decíamos, nos olvidamos también de castraciones y tenemos la palabra del veterinario que trabaja en la municipalidad de Capitán Bermúdez, es nuestro veterinario que se dedica a las castraciones y a la vacuna antirrábica que va a comenzar el 14 de septiembre. Así que, señor director, vamos entonces a escucharlo a Gonzalo Costa. ¿Qué le parece? La campaña de antirrábica se va a alargar el 14 de septiembre, de 14 horas a 16 horas. Y si no me equivoco, arrancan el SIC y, bueno, vamos a tratar de hacerlo como se hizo con la publicidad adecuada. Tienen que entrar a la página del Facebook de la municipalidad y van a estar detallados los barrios. Y, bueno, creo que también va a pasar la trafi con los parlantes indicando dónde vamos a hacer la campaña en el próximo barrio. Bueno, a partir de los tres meses de edad ya se puede vacunar tanto gato como perro. Entonces, mientras podemos solucionar un problema y me gustaría que vieran el tema del avistaje de ballenas, vamos a pasar, ¿qué les parece, señor director, con las publicidades? Bueno, y ahí estamos con Sueños Integral, con Integral Azul, perdón, con Integral Azul de Colón y Juan Ortiz y con toda esta lluvia, que, bueno, llegaron las capitas para tus mascotas, portamascotas, los botellones de agua. Integral Azul, Integral Azul que está en Colón y Juan Ortiz, donde tiene todo tipo de alimento balanceado, conejeras, coballeras, botellas de agua, accesorios, correas, cuchas. Al 478-87-77 y el celular de Integral Azul, 341-5499-322, bueno, y se nos mezcla con Sueños Escalada. ¿Qué pasa hoy? Bueno, y usted dirá entonces, señor director, ¿con quién pasamos, a quién le agradecemos tanto tiempo que está con nosotros todos los miércoles por Mascotas, con Mascotas y Algonaz? Y ahora sí, Sueños Escalada, que vemos que está saliendo el sol, ojalá que deje de llover, pero llegó muchísima ropa de caramel, agua de mar, en Sueños Escalada, que está en Remedios de Escalada 212 y vos ya sabés que hay para toda la familia, para tu papi, para tu tío, para tu hijo, para tu nieto y todos los talles, del talle más chiquito al talle más grande, calzas, talle 3, talle 4, talle 10 y en pantalones también, así que tu solución está en Sueños Escalada, Remedios de Escalada 212 y no te olvides que tienen todo tipo de billetera y también está billetera Santa Fe, ahí tenemos billetera Santa Fe, lunes, miércoles y viernes en Sueños Escalada. Cuando digan vendremos con otro Farmacia Rucci, Farmacia Rucci, que no quería salir en el día de hoy, Farmacia Rucci, pero vos ya lo conocés, Pleno Centro de Capitán Bermúdez, Herboristería, Ortopedia, todo para tus recetas magistrales, envíos a domicilio, toma de presión gratuita, 9 de julio, 177, Farmacia Rucci, 4914-652, delivery gratuito, 153-015-770, Farmacia Rucci, y todos estos comerciantes también los podés ver en la página de Mascotas y Algo Más. Ahí estamos viendo, para que puedas entrar a nuestra página y como siempre decimos, del lado izquierdo tenemos el loguito de Canal 2, también tenemos un video, si podemos pasar, de Sony Roca, que ya en instantes vamos a pasar y agradecer. Y vamos, vamos con las ballenas. Bueno, se dio el tema de las ballenas, que decíamos un lugar para conocer con la familia, las ballenas, que decimos que en estos meses, en estos meses uno podría ir a Madryn para visitarlas, para verlas en Puerto Madryn. ¿Y qué pasó? Este video, que para mí es muy impactante, que se viralizó en las redes, donde pudieron tomar imágenes aéreas, fíjense, la ballena donde se acerca con estos dos surfistas, se encuentran con estos dos surfistas y las ballenas se pusieron a jugar frente a las costas de Chubut, se acercaron de manera pacífica, pero también los surfistas estaban sorprendidos de ver semejante espectáculo, ¿no? Y esta ballena imponente, majestuosa, inmensa, que da un poco de miedo estar allí, pero bueno, es lo que se logró captar en Puerto Madryn, que realmente si puedes ir a visitarlos, yo no lo conozco, pero lo recomiendan, realmente es maravilloso poder ver en estos meses las ballenas en Puerto Madryn. Todo llega, ¿eh? Con paciencia, bueno, pudieron ver el video de las ballenas en Puerto Madryn y también lo podés ver el video y querés verlo nuevamente o mostrárselo a algún vecino, también lo podés ver en el Facebook, como siempre, Mascotas y Algo Más, con el logo a la izquierda de Canal 2, allí vas a tener todos los perritos, gatitos que pasamos hoy, encontrados, que están en adopción y también el video del día de hoy de la lavanda y también el video de las ballenas en Puerto Madryn. Ahí estamos con Sony Roca, Sony Roca que decimos, como siempre, diferente para 15, que ahora ya la pandemia está más flojito y podemos hacer unas pequeñas fiestas y reuniones, cumpleaños, festejos, casamientos, Sony Roca. Sony Roca que lo dijo y, por favor, ya tiene casi toda la agenda completa para este año. Si no llamás al 4912-260, no tiene turno, por favor, no vayas a España 188, si antes no llamás al 4912-260. Colores audaces, balayas, tratamientos de caída de cabello, botox, plasma rico y siempre los mejores peinados, las mejores novedades en Sony Roca. Hermoso, la verdad que hermosos los peinados de Sony Roca. Bueno, y nos estamos despidiendo, por lo menos pudimos pasar todo. Si tienen algún mensaje, no se olviden, nos dejan alguna foto o mensaje perro perdido, perro encontrado, mascotas que viste por allí en el Facebook Mascotas y algo más. Nos estamos despidiendo y será hasta el próximo miércoles. Mascotas y algo más. Mascotas y algo más.